¡Mimito Kids! No pares I, J, K, L I, J, K, L Es muy fácil Tú sí puedes Es muy fácil Tú sí puedes M, N, N, O, P, Q M, N, N, O, P, Q Muévete con actitud Muévete con actitud R, S, T, U R, S, T, U Que no hay nadie como tú Que no hay nadie como tú V, W, U, X, Y, Z V, W, U, X, Y, Z Desde el principio hasta la meta Desde el principio hasta la meta A, B, C, D En la mañana lávate A, B, C, D En la mañana lávate E, F, G, H Date prisa No pares E, F, G, H Date prisa No pares I, J, K, L Es muy fácil Tú sí puedes I, J, K, L Es muy fácil Tú sí puedes M, N, 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 O, P, Q Muévete con actitud M, N, 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 O, P, Q Muévete con actitud R, S, T, U Que no hay nadie como tú R, S, T, U Que no hay nadie como tú V, W, X, Y, Z Ojalá que pronto vuelvas V, W, X, Y, Z Ojalá que pronto vuelvas Adiós 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 Bye bye